Mira, ya mire, oh, miro, mira que luz, joder, el sexto ovni, mira, mira, irá desapareciendo, eh, el sexto ovni, oh, que maravilla, que maravilla, aquí hay una luz, potente encima de mí, eh, mira como se queda, mira como se queda, oh, que maravilla, que maravilla, ha tumbado encima de mí, alfinante, siempre le diré, vida inteligente, vida de otros mundos.